¿De qué te vale ser tan bonita si a nadie entregas el corazón? Pareces una mariposita que no se posa en ninguna flor Y sin embargo me estoy muriendo por perfumarte de mucho amor Y tú no quieres darme tus besos mientras tu boca pide calor Dime qué esperas para quererme, ¿acaso quieres a alguien mejor? Si ya tus ojos me dicen que sí, ¿por qué tu boca me dice que no? Dime qué esperas para quererme, para entregarme tu corazón Si estás buscando el hombre perfecto, ya no lo pienses, ese soy yo Ya no me niegues esa boquita que tantas veces soñé besar Quiero cantarte las mañanitas hasta que Dios me quiera llevar Tal vez no tengo mucho dinero, pero me sobran sueños de amor Y realizarlos contigo quiero, ya no me digas no más que no Dime qué esperas para quererme, ¿acaso quieres a alguien mejor? Si ya tus ojos me dicen que sí, ¿por qué tu boca me dice que no? Dime qué esperas para quererme, para entregarme tu corazón Si estás buscando el hombre perfecto, ya no lo pienses, ese soy yo Dime qué esperas para quererme, ¿acaso quieres a alguien mejor? Si ya tus ojos me dicen que sí, ¿por qué tu boca me dice que no? Dime qué esperas para quererme, para entregarme tu corazón Si estás buscando el hombre perfecto, ya no lo pienses, ese soy yo